Alerta Chiapas le dio a conocer el caso de Luis Manuel Rodríguez, el joven de 29 años a quien su familia lo anexó en el centro de rehabilitación Despertar, en Arriaga, pero que 15 días después murió. Lo mataron a golpes. La familia de Luis informó que tras el hecho, el anexo fue cateado y la fiscalía detuvo a 7 de los denominados padrinos, que controlaban el sitio. No obstante, ahora existe temor de que el que los lidera, Carlos N., salga en libertad porque su pareja sentimental es la juez de la zona. Estaba al frente ese esposo de hoy por hoy quien es la juez de la ciudad de Arriaga. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esta persona también quiere ser liberada. Que la juez de ese lugar, si por nosotros fuera, quisiéramos que no fuera como la responsable de llevar este caso. Porque sabemos que hay un sentimiento de por medio. Son esposos. A Luis lo mataron el pasado 18 de abril. En la madrugada le llamaron a su familia para decirle que había sufrido un infarto. Sin embargo, por la necropsia y por las declaraciones de los internos, se supo que fue asesinado a golpes por únicamente pedir agua. Me dice este joven, tu hermano solamente pidió agua por la madrugada. Él tenía sed y en lugar de recibir agua, recibió la primer golpiza entre dos de los famosos padrinos de ese lugar. Tu hermano siguió pidiendo agua, tenía sed. Lo que hicieron fue vendarlo. Y después de vendarlo ya no eran dos que lo golpeaban, ya eran cuatro. Su hermano teme que en las golpizas incluso también participaba Carlos, el líder de Despertar. Después de los testimonios de los testigos, en donde dicen que mi hermano fue agredido por cuatro personas, estoy seguro que ese golpe o lo que él presentaba no fue de una caída, sino fue consecuencia de lo que él provocó, de lo que él ocasionó. Abimelec indicó que luego de la muerte de su hermano, supieron del historial de los padrinos que ya había antecedentes de otra muerte, la cual fue ocultada. Este lugar tiene antecedentes, no solamente despertar. El anexo que fue clausurado por la misma situación en la ciudad de Tonalá, cuando fue asesinado o sacado muerto del anexo VIVE, un joven en el 2007. Por supuesto que hay antecedentes, no solamente en eso, en la comunidad de Tapana. Lo vuelvo a mencionar Tonalá, hoy por hoy Arriaga, y son las mismas personas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.